y no no hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cinco tips imprescindibles a la hora de dibujar anatomía y de hecho si estás pensando en aprender anatomía que imagina que es por lo que estás viendo este vídeo tengo un par de vídeos previos en los que te enseño cómo aprender a dibujar anatomía desde cero paso a paso y otro que te cuento siete tips que al final son 17 evidentemente de cómo aprender a dibujar anatomía lo más rápido posible y de la manera más eficiente antes de empezar con los tips de este vídeo vamos a hacer un pequeño remember de dos consejos que a mí siempre me gusta recordar cuando hablamos de aprender a dibujar y concretamente estos aplicados a aprender a dibujar anatomía el primer consejo es haz mierda que quiere decir esto que no intentes que todos estos dibujos sean perfectos esa libreta tan preciosa que te compraste de mister wonderful que quieres que todas las hojas sean precios y que es precios así que sea un sketchbook maravilloso para que luego lo puedas volver a ver cuando seas viejo con tus nietos y digas oh mira qué bonito que bohemio era ese tíralo a la basura y coge un periódico coge folios sueltos coge papel de regalo porque vas a poner de hacer dibujos como churros dibujos de 5 minutos de 10 minutos o como mucho de 15 minutos porque no necesitas más más normal entonces la clave es a mierda a dibujos rápidos que te permitan aprender e interiorizar todos los conceptos que estás estudiando en este caso haz bocetos rápidos para ver dónde irían encajados los músculos qué formas o qué direcciones tiene el cuerpo humano en una pose o en otra como dibujar una estructura ósea pues te estás aprendiendo los huesos pues entonces vas a dibujar una estructura ósea en relación a un modelo que tengas al lado pues vas a dibujar cuál sería su estructura ósea en un papel en sucio y vas a dar cinco minutos y vas a ir interiorizando pues mira estos son las costillas van pues van a ir así esto es la columna vertebral pues va a ir por aquí ti 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 tiene esta forma anda mira qué curioso y vas a ir aprendiendo pero no intentando conseguir un resultado clean ha quedado claro yo creo que sí el segundo pre tip es entiende lo que estás dibujando esto es fundamental y en el caso de dibujar anatomía es el doble de fundamental si es que se puede hacer eso fundamental vale saber qué es lo que estás dibujando hemos hablado hace cinco segundos de dibujar la estructura ósea de dibujar los musculitos pues esto es muy importante tienes que conocer una estructura ósea mínima es decir saber que aquí está el hueso húmero que el hueso más largo que es el de la pierna este pues es el fémur que aquí hay dos huesos que no hay uno y saber cómo funcionan porque esos dos huesos te permiten hacer este movimiento de rotación gracias a la musculatura que hay tanto conocer un poco lo que es la esencia de base de la estructura ósea conocer un poco también la estructura básica muscular y saber cómo funciona esa combinación de huesos y músculos y como por encima tenemos una capa de piel que a veces en ciertas zonas tienen grasa y como esto también actúa en relación a la musculatura interna y a todas esas cosas vale cómo funciona todo cuáles son las partes para poder entenderlas y después poder aprender una vez tenemos esto claro aquí ya la gente ha dicho juego este tema va a hacer esforzar me han cerrado el vídeo la mitad pero es que es importante hombres y es que dijo es que si me hicieseis caso macho es que nadie me hace caso pero si me hicieseis caso el que me hace caso ahí está vamos a pasar a los tips vale tip número uno el cuello este es un clásico vale seguro que lo habéis visto para algún lado y si no pues de nada es el cuello el cuello tiene inclinación y no sale directamente del cogote cuando estamos empezando a dibujar cabezas solemos dibujarlo todo como así como si tuviésemos un palito de escoba metido por el culo y fuese como hasta aquí y esto lo dibujamos como recto pero no en la pose normal humana el cuello tiene esta inclinación porque la columna vertebral hace así como una forma de ese aproximadamente y entonces existe esa inclinación y aquí está el cráneo el cuello no sale aquí pegado a la parte de atrás sino que tiene un cierto saliente esto en cuanto empecéis a hacerlo vuestras cabezas van a empezar a aparecer cabezas y no aparecer palos de golf así como sabes que parecen o cabezas de dinosaurios de esto como se llamaba este el que comía hojas el gigante pues eso el cuello tiene una inclinación y tiene el cogote muy importante el tip número 2 los hombros y el trapecio esto es dar muchos quebraderos de cabeza y es es curioso porque es como una tontería o sea y realmente estamos viendo a personas delante de nosotros continuamente y no nos fijamos y estamos dibujando eso y estamos en clase mientras el profesor explica lo que quiera y estamos en clase dibujando eso y no nos da por mirar al compañero de al lado pues chiquillo míralo el cuello baja así más o menos lo que existe este músculo de aquí que es el trapecio que es como un triangulito por aquí y otro igual así y luego están los hombros vale ese triangulito te va a dar la forma buena de que de que tu cuello y hombros de que esta zona de aquí tenga sentido no sé por qué cuando dibujamos los hombros hacemos como así o lo pintamos recto o no sabemos qué hacer pues chiquillos yo tienes delante es muy fácil dibujar trapecios el tip número 3 es el pecho femenino esto a mí me ha pasado mucho y es que claro cuando tú vas a dibujar un pecho pues dices no pues un pecho pues ahí está son como dos pelotas que están aquí puestas el pecho femenino si has estudiado haber estudiado si has estudiado lo que te he dicho te darás cuenta o si has visto los vídeos anteriores de los que te hablé de anatomía que hemos hecho sabes que el pecho femenino es blando y está compuesto de una serie de tejidos entre otros el tejido adiposo es decir tejido graso que es eso que es blando entonces la gravedad actúa y entonces el pecho no es como una pelota que está aquí sino que tiene gravedad y entonces se genera como una forma como de gota de agua por llamarlo de alguna manera hay pechos mil pero todos son blandos salvo que esté operado y entonces pues si es como un pegote pero si no si es un pecho natural es blando y si está de pie cae hacia abajo si está de lado cae para el lado vale si está haciendo el pino pues cae para arriba que raro si lo sé pero es que es así funciona así entonces nada un tip muy bueno para dibujar el pecho es imaginarte que sale de aquí un bikini y que baja y ya hace la forma aquí esto ayuda un montón y es un tip de mierda pero que a mí me ayuda bastante y creo que a mucha gente tip número 4 en la cadena de los brazos vale es curioso yo cuando me dijeron esto dije ah pues es verdad los brazos vamos a imaginarnos los como una cadena el hombro tiene una dirección el bíceps y trices está achatado para el lado contrario y luego el antebrazo otra vez y la mano hacia la otra dirección os voy a poner un esquema para que lo veáis pero es muy interesante el cómo conocer cómo imaginar la simplificación de esos músculos nos puede ayudar a dibujar mucho más fácil lo que sería un brazo que en realidad es una cosa bastante compleja y tip número 5 manos tip para dibujar manos simplifica las manos son como una parte del cuerpo muy compleja porque tiene como muchos pliegues muchas formas que salen y que entran y tú vas a dibujar una mano y no sabes qué dibujar haces como un monigote así cutrísimo pero en realidad dibujar una mano es bastante sencillo si sabes cómo y la mano la manera más sencilla es simplificar las formas de la mano tener en cuenta las medidas que tienen los dedos con respecto a la palma y demás es decir las medidas básicas y muy importante no sé qué iba a decir verte el tutorial de manos que tengo en el canal donde te explico cómo dibujar una mano desde cero donde te explico la anatomía básica de una mano y cómo lo trabajo yo de manera simplificada para poder dibujar miles de manos en todas las posiciones que se te puedan ocurrir y desde todas las perspectivas de la manera más sencilla posible vas a tener ese vídeo aquí y en la descripción del vídeo dicho esto hasta aquí estos cinco tips al final al final no me enrolla demasiado estoy contento si queréis que hagamos más vídeos con más tips dejadme en los comentarios y ya sabéis si os ha gustado el vídeo de un buen like caso si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo